Acá, acá, por una alegría, una alegría, una alegría, una alegría, una alegría, está pareciendo un acorio, ajá, está, está, re lindo el día hoy, re soleado, como que, ay dios, empapándose mi cell phone, acá, acá, vení, ay, es muy bueno, que lluvia, pasame la foto, después, pasame la voz, después, está todo re gris de tanta lluvia, eh, se me está empapando el cell phone, acá, vení, ay, es muy bueno, que lluvia, una alegría, 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 una ale